En sus manos lleva la intención infinita de aprender, aunque necesite más empeño que otros estudiantes. Lo que no puede escuchar o decir, lo transforma en habilidad. Aprendí a tapizar en el taller de sarcófago, que le gustó bastante, y ahora dice que está en el taller de cerámica, que dice que es lo que más le gusta. Es un poco difícil la comunicación con la lengua y seña, porque dice que el que no sabe lengua y seña, dice que no lo entiende. Dice que tiene que acudir a esos métodos de escribir, para que el otro lo entienda y así sucesivamente. Es la primera vez que un estudiante hipoacúsico matricula en la especialidad de artesanía en el Politécnico 5 de Septiembre de Cienfuegos. La experiencia no solo pone matices a la vida en el aula. Para Roberto, los acontecimientos se revelan incluso más profundos. ¿Cómo logra él expresar su sentimiento? Se comunica con ella escribiéndolo en un libreto, lo que quiere decirle, que ella se lo vuelva a escribirle para poderla entender. Y dice que más o menos así es que se comunica. Además de la artesanía, gusta de español y matemática. Solo Historia de Cuba lo atormenta un poco, pero las confesiones compartidas tocan a menos. ¿Cómo ha sido la relación con tu traductor? Dice que sí, que se siente bien conmigo como su traductor, porque dice que ya lo ha ido, ¿me entiendes? En las clases de los estudiantes, eso, ¿me entiendes? Que ya yo le he interpretado ya en otros cursos para hacer mejor, ¿me entiendes? Porque ya es disciplinado, obediente. Volverán a trabajar juntos el próximo año, hasta que cada cual emprenda otro rumbo. No solo emplean el mismo lenguaje, sino que desarrollan a cada instante la habilidad de crecer.